Estar atento Soñar despierto ya no es normal Amar profundo Llorar sin rumbo No te hará regresar Ella guardó sus motivos en un cajón Y él resumió sus excusas Y siempre no Y ya no Ya no puedo Seguir intentando alejarme Si caigo en la misma canción Soy sincero No deja de atormentarme Pensar que tengo que enterrarme Estoy huyendo De mis recuerdos Aunque no me lo sé Mar de escombros Sangre y odio somos Si seremos Si procuraron amarse aún sin un después Y se marcharon A ver al otro crecer Y ya no Ya no Ya no Puedo Seguir intentando alejarme Si caigo en la misma canción Soy sincero Soy sincero No deja de atormentarme Buscarme 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 Y ya no Encontrarme ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Gracias! Gracias por ver el video.